¿Cómo mantener la barba? Peina muy bien hacia abajo. Posteriormente, define los bordes cortando cuidadosamente con la máquina y retire el exceso en la parte de abajo. Da forma al bigote cortando con la ayuda de unas tijeras. Cepilla muy bien para activar la circulación sanguínea. Aplica acondicionador sobre tus manos y da un ligero masaje sobre tu rostro para hidratar la piel. El aceite es ideal para darle brillo y acondicionarla. Aplícalo con la yema de tus dedos. La cera funciona muy bien, ya que con ella podrás peinarla y estilizar. Tómala con tus manos, aplícala y peina. Utiliza productos especializados para mantener tu barba siempre hidratada y en perfecto estado. Visita tu tienda Sally más cercana, donde encontrarás la más amplia variedad de hidratantes y estilizadores para barba. Con Sally lo tengo todo. Ve más videos. ¡Suscríbete! Te invitamos a conocer más tips de belleza. Visítanos en nuestra página web www.sallymexico.com Síguenos en Facebook y en Twitter como Sally México. Canal de YouTube, sallymexico.tv En Instagram, sallybeautymx.